Hola YouTube, yo soy Neshudo y en este video les voy a enseñar a hacer el jailbreak para su iPhone o iPod Touch en la versión más nueva que es la 3.1.2 actualmente. Ok, con este tool con el cual vamos a hacer el jailbreak, le vamos a poder hacer el jailbreak a todas las versiones de iPhone o iPod, desde el iPhone de primera generación hasta el 3GS y desde el iPod Touch de primera generación hasta el de tercera generación. Ok, este video es para Windows y Mac, no se preocupen, es para los dos. De todas maneras les voy a dar ciertas especificaciones a cada uno, es exactamente lo mismo, yo voy a usar Mac en este video, pero Windows pueden hacer lo mismo, es el mismo programa, entonces no se preocupen, Windows lo pueden usar. Y tienen que tener la versión más nueva de iTunes que es la 9.0.1 y restaurar su iPhone o iPod Touch al firmware 3.1.2. Háganlo desde iTunes, de todas maneras si quieren les dejo los links del lado derecho en la descripción y tienen que tener BlackRain, todo va a estar en la descripción del lado derecho, todos los links, no se preocupen. Bueno, comencemos. Primero vamos a Internet y vamos a ir a BlackRain.com En vez de IS1 de BlackRain Y aquí, si tienen Windows van a seleccionar aquí, si tienen Mac, obviamente aquí. Entonces seleccionan lo que tienen y descargan el programa. No lo voy a descargar porque ya lo tengo. Ok, aquí está. Ok, ahora lo que van a hacer es abrir iTunes, conectar su iPhone o iPod Touch Este, yo estoy usando un iPod Touch de tercera generación Nada más lo conectan, perdón, de segunda generación Conectan su dispositivo, esperen a que iTunes lo reconozca Asegúrense de que estén en la versión 3.1.2 restaurado Y... Ah, se me olvidó decirles algo Antes de que... Bueno, al restaurarlo en 3.1.2 No vayan a meterle nada Si iTunes le está sincronizando cosas, pónganle cancelar Que no se meta nada Ok, bueno, ya que reconoció nuestro iPhone o iPod Touch Lo cerramos, le damos Command Tweet En Windows le damos Alt P4 a iTunes para que nos aseguramos de que se cierre Y vamos a abrir BlackRain Ok, tanto en Windows como en Mac va a decir Make it Rain Aquí, dejen conectado su iPhone o iPod Touch Y le van a dar click a Make it Rain Ok, va a decir Entering in Recovery Mode Y el iPhone o iPod Touch va a aparecer el signo de Connection a iTunes No vayan a mover nada, es totalmente normal Entonces no muevan nada Luego, dejen que haga lo suyo Y luego les va a aparecer esta imagen Perdón Esta imagen, él es Geohot El creador de este jailbreak Y va a aparecer este círculo Eso significa que... Bueno, está metiendo en la aplicación Más bien como que... Está... Está como... Bueno, se va a reiniciar su iPhone o iPod solito No vayan a mover nada Y en lo que se reinicia el mío Vamos a leer lo que dice aquí Dice Enjoy your jailbroken iPhone Disfruten su iPhone con jailbreak Luego dice Your jailbreak is done once the iPhone reboots Tu jailbreak va a ser terminado cuando el iPhone se reinicie If this was the simplest jailbreak ever Please donate to Geohot Bueno, aquí dice que le donemos Y también, por favor Si alguien les cobró por esto Lo cual yo no les estoy cobrando Reclamen su dinero Ok Ya se terminó de restaurar Perdón, de reiniciar Se está reiniciando Cuando se reinicie va a aparecer esta manzanita Recuerden, no muevan nada Dejen que esto haga lo suyo Y bueno, déjenme... Bueno, ahorita se los comento Vamos a esperar a que se termine de reiniciar Ok Este es el jailbreak Perdón No, mejor Ok Disculpen Ok, va a aparecer Se van a dar cuenta Que van a tener un nuevo icono Aquí que dice Black Rain Hay una nueva aplicación que diga Black Rain Si no les llega a aparecer Suele pasar que a veces no aparece por alguna razón No se preocupen, es normal Vuelvan a hacer este proceso de Vuelvan a abrir Black Rain y denle a Make it Rain Si otra vez no vuelve a aparecer Lo que tienen que hacer es restaurar su iPhone iPod Touch Igual en la 3.1.2 Y volver a hacer lo mismo Les aseguro que si hacen eso No deben de tener ningún problema Bueno, pero para los que si les funcionó Vamos a darle al icono de Black Rain Y tienen que estar conectados a una red Wi-Fi O si están en iPhone Con que tengan internet Pero tienen que estar conectados a internet Para hacer esto ya que va a bajar los paquetes Ok, y aquí ya nada más seleccionan Lo que ustedes quieren instalar Lo que yo les recomiendo que hagan Es solo instalar Siri Porque todavía no está muy Muy dedicado a Bueno, Black Rain como que no Si tienen Mac yo les recomendaría Que usen P1H2 Nada más vean mi video Ahorita va a aparecer el link Pero Windows, no, no se preocupen Pueden hacerlo Pero les recomiendo que Perdón si los estoy confundiendo Pero, ok, no Nada más seleccionen Siri Y si quieren instalar los IC Rock App Háganlo uno por uno No lo hagan todos de un jalón Porque puede que te dan un error Háganlo uno por uno Bueno, ya que seleccionaron Siri Asegúrense de estar conectados a internet Y le van a dar click a Install Ahora va a descargar Siri de internet Y lo va a pasar a su iPhone o iPod Touch Recuerden que tienen que estar conectados a internet En 3G o en una red Wi-Fi Espérense, sean pacientes Ok, una cosa Mientras que se cara les voy a decir una cosa Se me olvidó decirles a los usuarios de iPod Touch De tercera generación Que cada vez Como todavía no está muy desarrollado este jailbreak Para la tercera generación Cada vez que apaguen su iPod Touch O le den a Reboot Se va a apagar y no lo van a poder prender No se preocupen, es normal Simplemente vuelvan a abrir Black Rain Y denle a Make It Rain Esto es solo para iPod Touch Es muy sencillo Bueno, ya se está terminando Respring, please wait Eso significa que Como que va a reiniciar la pantalla Ahí está Lo vamos a desbloquear Y vamos a ver que ahí tenemos Siria y Black Rain Ahora, les voy a demostrar que estoy en la 3.1.2 Me voy a Settings General A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? About Y Ahí dice que estoy en la Espérenme, denme un segundo Espérenme, espérenme, espérenme Ok Ah Ahí dice que estoy en la 3.1.2 Ok Bueno Ya tienen Siria Y pues Ya tienen su iPhone o iPod Touch Con Jailbreak Ya puede cerrar el Black Rain Ok Esta fue la forma más fácil De hacer el Jailbreak Para su iPhone o iPod Touch Para Windows o Mac En la versión más nueva Que es la 3.1.2 ¿Tienen algún comentario? ¿Me quieren dar las gracias? ¿Quieren que haga un video? Escribanme en los comentarios Si les ayudé Y quieren más actualizaciones Y más videos Sobre su iPhone o iPod Touch Denle click al botón amarillo Que dice suscribirse O subscribe Yo soy Neshudo Gracias Recuerden Comenten Pónganle 5 estrellas Este Guárdenlo a sus favoritos Y pues Díganme lo que quieran Soy Neshudo Y gracias Díganme lo que quieran Gracias Díganme lo que quieran